Voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena se olvida Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Y el mundo Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, va a quedar yo Voy a soñar, reír, voy a bailar, va a quedar yo Voy a querer ir, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a querer ir, voy a bailar, vive y sigue, siempre pa'lante no mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente, la vida es una ¡Eso! Mi gente, la vida es una